Cuando del mundo ya me tenga que marchar Cuando me muera no quiero que me llores Aunque me llores no voy a resucitar Tampoco quiero que me lleven flores Cuando del mundo ya me tenga que marchar Cuando me muera no quiero que me llores Aunque me llores no voy a resucitar Tampoco quiero que me lleven flores En esta vida pa' que tanta vanidad Que a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la humanidad Si se tiene mucha plata no te la vas a llevar En esta vida pa' que tanta vanidad Si a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la sociedad Y si tienes mucha plata eso no te va a salvar ¡A los que me quisieron ahí les dejo mis recuerdos Mis humildes canciones si las quieren escuchar! Que me aborrecieron Que me aborrecieron me pueden perdonar Cuando mi Dios me llame hacia la eternidad Cuando del mundo ya me tenga que marchar Cuando me muera no quiero que me llores Aunque me llores no voy a resucitar Tampoco quiero que me lleven flores En esta vida pa' que tanta vanidad Si a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la humanidad Si se tiene mucha plata no te la vas a llevar En esta vida pa' que tanta vanidad Si a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la sociedad Y si tienes mucha plata no te la vas a llevar En esta vida pa' que tanta vanidad Si a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la humanidad Si se tiene mucha plata no te la vas a llevar En esta vida pa' que tanta vanidad Si a los ricos y pobres la muerte nos va a llegar Por eso hay que ser humilde con toda la sociedad Y si tienes mucha plata eso no te va a salvar